Amarillo y Arrojo, no importa nada Espero que no los hayan entrevistado preguntándole por nosotros ¿Cuándo nos van a llegar a hacer un confesionario de la gente que nos escribe nosotros hacia ellos? ¿Verdad? Ah, porque así también tenemos mucho que decir, ¿sí o no, Marco? ¡Claro! Marco le contesta a todos Un segmento de ortografía en calle 7 Panamá ¡Estamos listos para iniciar la última competencia de la tarde de hoy! El equipo de Arrojo busca barrer Y el equipo de Arrojo busca empatar Y esto arranca con dos especialistas en 3, 2, 1, calle 7 Inicia rápidamente la competencia, señoras y señores El equipo amarillo que busca empatar la competencia El equipo escarlata que quiere barrer en el día de hoy Y lograr la octava victoria consecutiva ¿Qué pasará? Pues esta prueba es la que define Así que usted manténgase en sintonía Porque en los próximos minutos vamos a saber el resultado del día Y acá está metiéndole con todo a los competidores Tratando de llegar a su siguiente compañero Recordemos que los competidores se mantienen allí Haciendo el trabajo y entonces cada uno de ellos tiene una parte asignada en el circuito Para desarrollarla y tratar de salir adelante En este momento en la tuerca Vemos a Andrés y al señor Mario Rápidamente el equipo amarillo que tiene la ventaja Andrés que va a tocar la campana en este momento Le permite entonces a Andrés y a Mario Ir rápidamente al salto táctico Acá se requiere mucha explosividad de las piernas para seguir adelante Vemos a un Adrián que le saca ventaja al señor Mr. Tai Debido a un pequeño resbalón Pero están ahí muy cerca el uno del otro Ana Paula entonces Y del otro lado me parece que la competidora que está es Sara Metiéndole velocidad para así poder seguir adelante Esperan en la ratonera Rave y también Mayron Ahí está Como ustedes pueden observar Estos competidores se encuentran emparejados Y en las diferentes partes de la competencia Se estarán enfrentando Ahí vemos rápidamente a una Tiffany Que le está metiendo con todo Y del otro lado está la Teacher Velocidad total Señoras y señores Acá en la competencia Una competencia realmente muy explosiva Que requiere de un buen rendimiento De cada uno de los competidores el equipo rojo Que tiene ahora la ventaja Tiffany va a atacar el salto táctico Explosividad ahí en las piernas Ahí vemos rápidamente Tiffany Que continúa Está lista para tomar el pañuelo que se le había caído Se lo da al señor Mario Y acá vuelven a estar muy parejos los competidores Realmente será impresionante ver al final Qué equipo logre ganar la competencia Porque realmente se les ve muy parejos En ocasiones un equipo por encima de otro Sin embargo vemos cómo están allí Uno con el otro Y esto me parece que va a ser largo y tendido Esta competencia será sumamente extensa Señoras y señores Así que a prestar atención Y ver juntamente qué sucederá Ahí está Ray y Mayron Metiéndoles con todo ahí Pura velocidad de muñeca En esta parte de la tuerca Parece ser que Mayron lo hace primero Le mete velocidad También el pique de Ray Impresionante los dos Ahí están rápidamente por acá De una vez las piernas trabajan inmediato al táctico Esto es realmente una parte muy complicada del circuito Porque vienes de ese sprint impresionante Y luego de una vez tienes que hacer rápidamente el pase al táctico Cuando vienen las damas ahora en la caula infernal Una de las competencias más complicadas Más difíciles Según lo mencionan los propios competidores Se deja sin energía Y también tiene mucho riesgo allá en las alturas Mientras tanto ahora Los siguientes son El señor Mario Por parte del equipo rojo Y Andrés por parte del equipo amarillo Ahí por el parrón acostado Una prueba que se le dificulta a los competidores grandes Como ellos dos Mientras tanto Observamos cómo rápidamente también en la ratonera Una competencia que es muy complicada Y muy difícil ¿Qué pasa por allá? Hay discusión Entre Alexco Y el señor Adrián No sé qué pasó Realmente por allá Pero la competencia Continúa Y sigue sin los jueces No marcan nada diferente La competencia Seguirá Ahí uno que sigue Las diferencias Entre Alexco Y el señor Adrián Pero acá La competencia Es entre Ana Paula Y Sara Ana Paula Que tiene la ventaja Que le mete con todo Ahí la velocidad Habrá que ver Cómo está Sara De condiciones físicas Porque ha regresado a la competencia Y recuerden lo que dicen los propios competidores De Calle 7 Calle 7 se entrena Haciendo Calle 7 Y realmente Si hay preparación física Que logra ser fundamental E importante Pero el ritmo de la competencia Solamente te lo da Estar en el día Con día En las diversas pruebas Vemos entonces Que ahora las damas Son las encargadas de pasar Por el parrón Acostado Aquí está Y esta parte es increíble La parte de la ratonera Obviamente los competidores Se lastiman mucho Al pasar por la misma Vemos entonces Que rápidamente Mario Y también Andrés Siguen en lo suyo Y continúa Allá el señor Alejo Molesto Y también le responde En esta ocasión Mario Y también Parece Que hay diferencias Por allá Con el criterio Que tiene el señor Alejo Que está viendo la prueba Mr. King Muy rápido Es impresionante Lo de Mr. Tag Que rápidamente Va a tocar La campana Se separa Ahora El equipo Amarillo Y viene El señor Adrián Que le va a meter con todo Le va a meter velocidad Y aquí es la octava victoria Para el equipo rojo Vemos que recibe La competencia Reif está adelante Y cuidado con Tay Porque si no puede continuar Tendremos problemas O así lo tendrá El equipo amarillo En la competencia Vamos a ver Ahí recibe El pañuelo Rápidamente El señor Andrés Que trata de recuperarse Por allá Me parece que ya está De pie Listo para competir Andrés Que recibió Y está tratando de sacar La tuerca Toda velocidad Y lo vemos Mucha velocidad Explosibilidad En las manos Ahí Para seguir adelante El equipo amarillo De nueva cuenta Que sigue adelantando En este momento Va a pasar rápidamente Al táctico Y Mario Que se ha quedado Un tanto atrás El equipo amarillo Comienza a comandar La competencia Vemos entonces a Tay Que ahí está Vamos a verle el desempeño Vamos a ver Aquí lo observamos Bastante rápido Al señor Tay Toca Entonces cada uno De los peldaños El equipo rojo Que no se va a rendir Que va a tratar De seguir adelante Recordemos que Si el equipo amarillo Gana Tendremos que ir A un desempate Y ya veremos Que pasará en el mismo Aquí está Ana Paula entonces Ahí a tomar el parrón Mientras tanto Está esperando a Tay Pero ya el equipo amarillo Adelanta Con un ref Que ya pasó Por la estructura metálica Que dio el pase A su competidora Entonces La profe Que está soltando Apenas Tiffany Recibe para comenzar A soltar su tuerca Vamos y caballeros Acá La competencia Es velocidad Miren ahí La profe La manera La forma Como trata de soltar Y también Tiffany Impresionante Sigue La competencia Por acá Dos de las mejores técnicas Que se enfrentan En este momento Tratando De salir adelante Toca La profe Para allá Encargada y lista También para salir En este momento De la competencia Tiffany Que trata de meterle el pique El equipo amarillo Sigue adelante Y ya Se logra ver El cansancio Por parte de cada uno De los competidores No es fácil Estar en esta prueba Básicamente Son siete minutos Los que se van a cumplir En este momento Y no se detiene Ninguno de los competidores Tienen que proseguir En cada uno De sus segmentos Obviamente El desgaste Es fundamental Y cada uno De ellos Tienen que hacer Todas las partes De la prueba Señoras y señores ¿Qué pasará? Pues lo veremos En breve Marco Estamos en los siete minutos De competencia Esto está empate El equipo amarillo Tiene la ventaja Yo no quiero ni saber Ramiro Si no termina de esta manera Habrá un empate Y nuevamente vuelven Los desempates De infarto Al parecer Al campo de batalla De calle siete Van a manos Amarillo Han logrado tener Una ventaja Reif Está atacando De la tuerca Mientras que Mayro Comienza también A realizar Su tarea A los especialistas En lo personal Una de las competencias Favoritas De la afición Porque los competidores Pueden demostrar Realmente Sus capacidades En obstáculos Muy característicos Emblemáticos De calle siete Panamá Como lo son El salto táctico También La escalera La jaula infernal El parrón Y La ratonera Tenemos también La tuerca Al final Del circuito Y acá Cada uno Puede demostrar De que está hecho Y aparte Están demostrando También las capacidades Físicas Que tienen El entrenamiento La resistencia Porque es una competencia Extensa Ya van De la misma Ocho minutos Exactamente Y esto sigue Intenso Los amarillos tratando De mantenerse Adelante En el tuerco En el perno Perdón Al parecer Quedan Dos tuercas Si no me equivoco Con lo que puedo ver Desde acá Y va a terminar Precisamente Con la última Tuerca Esta competencia O sea que Luego de esta Campanada Quedaría Solamente Una campanada Más Nos lo certifica El señor Teco Esta Y una más A ver Nos indica Por acá Viene Sara A dar Ya La campanada Y bien Empieza el equipo Amarillo A realizar El recorrido Por la última Tuerca Que está en juego Señoras y señores Esta es la última Tuerca Del perno Y los dos equipos Están tratando De sacarlas Acá se va a definir Rave Atacando La jaula infernal También lo hace Mayron Rápidamente Cuidado Que los rojos Pueden recortar Los amarillos Tratan de llevarse Esta victoria Para empatar El marcador A 300 Y forzar Un desempate Los amarillos A punto ya Y ahora le corresponde Andrés Ir a atravesar La ratonera Mientras que Mario También va a hacer lo suyo Ricardo Empieza entonces A sacar Esa última Tuerca Que le podría dar El empate Al equipo amarillo Y esto terminaría En un dramático Desempate Señoras y señores En donde el equipo amarillo Podría volver a tener Una victoria Luego de 7 días De victorias consecutivas Del equipo rojo El vaquero Que quiere Llevarse la victoria No se rinde Pero Ricardo Logra Sacar esta tuerca Señoras y señores Y con esta campanada Se empata El día De competencias Y con Que prueba Con los especialistas Impresionante Lo que estamos viviendo Señoras y señores Para vivir La adrenalina De este Desempate Ustedes lo pidieron Y a nosotros Se los damos Competencia Extrema Y a nosotros Y a nosotros Tiene un traspié El equipo rojo Se va Adelante En manos De Ana Paula Que le mete Velocidad Utilizando sus Extensiones De piernas largas Pero Sara Está recortando Señoras y señores Estos son los especialistas El desempate De la tarde De hoy Para definir Que equipo Se lleva La competencia Y son Tres campanadas Tres tuercas Las que están Al final Del circuito La competencia Ahora es del equipo Amarillo Está adelante Lograron reponerse Los rojos Ahora Están tratando Hacer lo suyo Mario Que toma la opción Ahora de ponerse Colocarse guantes Y parece que le funciona Está metiendo la velocidad André Gil También hace lo suyo Por parte del equipo Escarlata Muy buenos Estos competidores En este tipo De obstáculos Andrés Sale Por la primera campanada Viene Mario Con un pique de velocidad También hacer lo suyo Campanada E inmediatamente Salto táctico Tienen que avanzar Por acá hay retención Retenciones Por parte del equipo De jueces Ramiro Veamos por qué fue Pues ¿Qué pasó? Pedido a que lanzaron El pañuelo En la parte de atrás En salir de la ratonera Bueno No pueden lanzar El pañuelo La regla es que no pueden Lanzar el pañuelo Por acá también Teco Detuvo la competencia Ahí está Señores y señores Vamos a ver Qué pasará Marco Porque la competencia Continúa La competencia Continúa Lo que pasa Es que Teco Entró para retener Dos segundos adicionales Ya que en la retención Anterior Mario no se detuvo Por completo Cuando el juez Lo mantenía O lo trató De mantener Retenido Simplemente lo pudo Retener aproximadamente Tres segundos Y Teco Entró para terminar El conteo Reglamentario De cinco segundos Mientras tanto El equipo amarillo No se ha detenido Continúa la competencia La profe Que viene para dar La segunda campanada El equipo rojo Bajó la velocidad De competencia Luego De esa retención Pero los amarillos Están buscando Llevarse la victoria La primera victoria Luego De siete días Siete días Que pasaron factura Y muy caro Para el equipo Amarillo Y acá están tratando Entonces de llevarse Esta importante Victoria Iniciando una nueva Semana de competencia Acá en calle siete Panamá Disponica De la campanada Pero es evidente El equipo rojo Está terminando Por mero compromiso De los amarillos Pues se van a llevar Una victoria Pero con esta actitud Al parecer La celebración No va a ser igual Porque no están teniendo Un rival Que está atacando El circuito Con ganas De triunfo El equipo rojo Ya ha mermado Totalmente La velocidad De competencia Y esta ya Será La última De las tuercas Rafe Que la saca Con tranquilidad Sabe que tiene Ventaja Y hay Un ambiente Totalmente Incómodo En el campo De batalla El equipo rojo Ya lo hace Evidente Rafe Saca la tuerca Viene a dar Esa campanada Señoras y señores Primera victoria Del equipo amarillo Luego de siete derrotas Y con esta Campanada Luego del desempate El equipo ganador Es el equipo amarillo Vamos a posición de nominación Y seguramente Habrá muchas cosas Que decirse Por acá El equipo rojo Adoptó Una postura Realmente Quizás Molesta Por lo que pasó En la competencia Hubo una retención Vamos a ver La repetición Porque lo que Aduce Teco Según entiendo Es que Mario No se dejó de tener Primero Vamos a ver esto A ver Se lanza el pañuelo Y aparentemente Eso no iba con la regla Y vamos a ver La otra parte De la retención Esto es lo que Se estaba penalizando Aparentemente El tema De lanzar El pañuelo Ahora vamos a ver El tema de la retención Porque acá Me parece Que lo intentan retener Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Y por allá Entonces Aparentemente Se ve Cuando también Suelta Cinco Bueno Ahí está Y Teco Entonces Viene a detener A Mario Porque considera De que No se dejó Retener el tiempo Suficiente Al momento De salir A ver Teco está Por acá Primero Gracias por decirme Felicidades Primero No se puede Empujar un juez Como lo empujaste Mario Ahí está la imagen Ahí está la imagen